Vamos camino del trabajo, en la carretera La gente recupera los últimos momentos de la noche de ayer Vamos camino del trabajo, en la carretera La gente no recuerda los últimos momentos de la noche de ayer De la noche de ayer Vamos camino del trabajo, en la carretera Mis ojos nos reflejan los últimos delirios de la noche de ayer De la noche de ayer Ayer, ayer, ayer Paro de la noche de ayer Bajo camino del trabajo, en la carretera Los coches iluminan los últimos recuerdos de la noche de ayer Bajo camino del trabajo, a la carretera Los coches se alimentan los últimos despojos de la noche de ayer De la noche de ayer Los coches se alimentan los últimos despojos de la noche de ayer